Así me estás seduciendo Claro, claro Yo no me he dado cuenta Así caíste No Con los prohibidos No, yo no me he dado cuenta Entonces estarías Ay, no harías así, mentiroso Qué mentiroso Qué mentiroso Ay, no, qué Ay, no, qué Qué pena vería eso Que te hicieran así Como que te jalan Ay, no No, yo me voy Yo salgo corriendo Otro, otro Tienes que hacerlo más sexy Como más Disimulado A ver Disimulado Como en las películas Contacto visual Y tratar de ignorar Pero coqueteando Ajá Así, así, así Muy bien No, pero ya no exágenes Así, lento, lento Y tienes que ir volteando Así despacito Y tienes que Me invento un paso de baile Tienes que ignorar No, me invento un paso de baile Ay, mira Así, lento Y voy a decir What the fuck ¿Y yo cómo sé que es para mí? Porque hubo contacto visual Entonces Vas a quedarte bien Y vas a decir Este mal qué pedo Y yo Y luego voy a hacer así Luego tienes que voltear a ver Estoy así, estoy así en el beat Y ya ¿Qué está haciendo? Su madre Y yo Pero o sea O sea Que solo quieres el teléfono Se supone que es para que Me jales a bailar contigo Por eso Entonces te estoy llamando ¿Qué es eso? A que bailes Es que si no la entiende Man, muy duro No, porque si tienes que O sea ¿Pero qué quieres? ¿El teléfono o qué? No, te estoy llamando ¿Y te hago? ¿Y qué quieres que haga? ¿Y tú qué hagas? ¿Y tú si haces así? ¿Tú si haces algo así? ¿Quieren que venga? No, no, no Si tú haces así Entonces Yo ya entendí Que me contestó la llamada Ay no, yeah ¿Cómo quieren que? Ay no Y le llego Ay no, yeah Bueno, Inés Si estuviera esa canción, güey Pero si estuviera una canción como Me estoy llamando Ay no, yeah ¿Ya? Así no se hace No, no, no Así ¿Ya viste? No ¿Ustedes qué piden de Tox? Yo en Petua ¿Y tú? ¿Qué? ¿Cachas muy mal? ¿A dónde tan guat? Ah, ahora saco esa canción Sí Ahora con esa canción Pues me toca sacar el perreo colombiano Yo en la disco soy colombiano Yo no creo de países En una discoteca soy colombiana Y agarro y hago Dale Y entonces la canto ¿Viste? A ella Y yo Es que me pones todo así Y hago la del pelo Ay, le van a checar ¿Y cuándo te vas a acercar o qué? Nah, nah Pues si se ríe el chiste Como, oh Ese currillo es viejo Y yo ¿Y luego? Alto copyright Estoy desentrenado en el ámbito de ligar Nunca he ligado en un antro Bueno, no sé Creo que una vez No más Pero Nunca No es como que vaya un antro a ligar, ¿sabes? ¿A qué vas a un antro? A bailar Pues hablar rico Ni va Más bien Ni va El sábado sí me invitaron Ay ¿Qué sale? Seguramente El sábado me invitaron a una fiesta De No sabes ni qué inventar, bebé No, sí, sí Sí, como si no te conocieran Es que si lo digo le van a decir a la persona Uy, sí La fer Es que la fer se la pasaron en los antros Ella sabe las técnicas de ligar Por eso me enseña Yo no sé liga Yo soy un niño bien Pero ya subieron Miren, ya subieron lo del beso El beso que te robé Dicen Ah, pero si hubiese sido al revés lo demandan No, al mayor le encanta el copyright, weón ¿Pero qué pasa si tiene copyright? ¿Dónde te hacen el copyright? En YouTube O sea, lo le dio de YouTube No, estoy retransmitiendo en YouTube Mira Igualito, no cambio Ahora que la fer baile A mí nunca me van a encontrar en una discoteca Y si me encuentran Fue por fuerza mayor Fuerza mayor O porque me sentía en la obligación de ir Más no por disfrutarlo ¿Tú cuándo me encontraste en una discoteca? Nunca Nunca me viste en una discoteca En tu cumpleaños Porque era tu cumpleaños Fuiste Fuiste en mi cumpleaños Porque antes fuimos a otro ¿Te acuerdas? Cuando fuimos a un cumpleaños en un antro ¿Te acuerdas? Sí Pero a veces fuimos los dos ¿Por qué? ¿Qué pasa en dos horas? En dos horas me voy ¿Te hacen dos horas? ¿Qué horas son? Sí, pues estás ahí Baila y baila Antes nos tardábamos Porque era poner el fondo Ahora nos tardábamos Porque es ponerte una camisa Es que me pones música Es que no me vas a bailar Es que me bailo Sí, ya sedu... Ya sedució Ya bailó Pero si Mayer Hizo una coreografía Sí, no Ella se inventó un tren de típicos Chale ¿Te gusta el psycho? ¿Qué? ¿Te gusta el psycho? ¿Alguien vio la correa? ¿Alguien vio la correa? Manteníale la correa en la mano Sí Acá está, mira ¡Ay, genial! ¿Qué haces? Ten Y el fondo ya lo volvió mierda Gancito otra vez No, 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 no No, no, no No, no Don't burn Pose de ferchis ¿Qué? Pose de ferchis Así Te do Y el fondo ya lo volvió mierda A ver Subtitulado ¿Qué? 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 éd Gracias por ver el video. 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 Luis Berrán. Gracias. J-Rider, no sé si lo puedo hostear desde el celular. Está J-Rider en transmisión. J-Rider está en transmisión por si quieren ir a verlo también. Y ojalá pudiera hostear al J-Rider, pero no me dejan. Apoyen al muchacho. Arroba J-Rider se pone. J-Rider. 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 Me hacen feliz y lo apoyan. Está en Buya. J-Rider. J-Rider. Ay, yo quiero ver este. J-Rider. Tienen como bajar la transmisión. J-Rider. ¿Ustedes has visto la película de Copa Chanel? J-Rider. J-Rider. J-Rider es divina, ¿verdad? J-Rider. La cancelé, pues dijo.